Lo que los aztecas hacían con los violadores, amigos, es que los cocían y los hacían un tamal gigante. Esta ciudad se puede comparar con Roma. Vamos a caminar un buen para llegar a la última pirámide que vamos a visitar. Aquí era como todo el poder. Hola, amigos. Hoy los saludo desde mi lugar favorito en el mundo, que es Teotihuacán. Esta ciudad súper antigua, desde 2000 años atrás que se empezó a construir y con una historia y con unas leyendas impresionantes. Ahorita vamos a empezar el recorrido. Detrás de mí está la pirámide del sol, que es la pirámide más grande de esta ciudad enorme en su época, en la época de Mesoamérica. Vamos hacia la pirámide de la luna porque quiero empezar desde ahí el recorrido, en esta que se llama la calzada de la muerte. Llegamos a la pirámide de la luna, que es la que ven aquí atrás. Está preciosa y escuché que esta pirámide es más chiquita que la pirámide del sol, pero de altura está al mismo tamaño porque el piso en donde está construida está más elevado que el de la pirámide del sol. Y pues si vemos alrededor, amigos, no manchen, yo estoy muy impresionada de ver esta arquitectura preciosa de hace 2000 años. Es impresionante cómo lo han podido construir. También investigué un poco y las leyendas dicen que esta ciudad enorme, ahorita lo que se ve es una parte muy pequeña, pero esta ciudad está enorme y según las leyendas fueron los chinametsim, unos gigantes que lo construyeron y fue en el siglo I después de Cristo. La forma como lo han construido, la altura de las pirámides, el peso de las piedras, es imposible que seres humanos como nosotros lo hayan construido, por lo menos en mi lógica. Voy a bajar aquí las escaleras, amigos, y este es el nivel más fácil que yo he visto aquí en las pirámides y todavía me cuesta trabajo. Sí pude bajar bien, le decía a mi esposo que esas escaleras tan chiquitas no están hechas para mi pie del 6. Voy caminando en donde han caminado los aztecas, los olmecas, los gigantes también, los chinametsim, y pues me estoy acercando más a la pirámide de la luna. El acercarte se ve majestuoso, déjenme les enseño. Así se ve la pirámide de la luna de cerca, amigos, y esta parte es como la parte más bajita de la pirámide. Qué emocionante estar tan cerca de estas piedras que alguien las estuvo cargando hace más de 2.000 años y es impresionante. Y justo enfrente de la pirámide, aquí atrás hay otras ruinas, se ve muy majestuoso verlos de tan cerca, porque me acerqué un poco y me dijeron que era un adoratorio. Miren, qué bonito se ve, amigos. Esos sonidos son bien bonitos, amigos. De la pirámide de la luna que está por allá, llegamos aquí, en este edificio que todavía se ve bien, no está tanto en ruinas. Se puede ver su estructura muy bonito. Y pues voy a subir estas escaleras para poder ver la vista desde arriba. Están súper empinadas, pero hay en dónde agarrarse. Da miedo. No sé qué hay en mi sistema, pero siento que al caminar por estas calles en donde han caminado, pues esas tribus, desde hace muchos años, siento que puedo conectar con ellos, porque yo sé que ellos aquí han estado viviendo, caminando, comiendo, conviviendo entre ellos. Y me impresiona esa parte, eso es algo que me llena, me hace sentir muy, muy bonito. Y pues por aquí, amigos, puedo ver también la pirámide del sol, que está bien bonita. Y les quería comentar lo que he leído yo, que esta ciudad se construyó en el siglo I, y los que vivieron aquí al principio, pues obviamente no fueron los aztecas. Los aztecas cuando llegaron aquí, ya eran el siglo, creo que 14, era el año 1300 y pico. Ellos encontraron la ciudad completamente abandonada, y la ciudad llevaba abandonada por 700 años. Y también he leído algo muy interesante, que cuando la ciudad se abandonó, parecía que habían cubierto las pirámides con tierra, parecía que las querían esconder. Y se fueron excavando hasta, yo creo que el presidente que las sacó, para que se vieran así tan bonitas como están, fue el presidente Porfirio Díaz en el año 1910 o 1906. Por ahí empezaron a descubrir este lugar, esta ciudad enorme y muy bonita. Y pues una curiosidad muy interesante que me impactó, es que lo que los aztecas hacían con los violadores, amigos, es que los cocían y los hacían un tamal gigante, y después se los comían entre ellos. No sé si es leyenda o qué será, pero me pareció interesante, porque pues hoy en día comemos tamales, ¿verdad? Entonces si los tamales venían desde la historia, cuando los aztecas envolvían como tamal a estas personas, pues es impresionante. Y esta calle que se ve, mide 1.700 metros, y dicen que hay todavía como unos 700 o 600 metros que no se descubren. Miren esta belleza, amigos. Miren la belleza que se puede apreciar desde aquí arriba. Te quita la respiración lo bonito que está. Ahorita vamos entrando al Palacio Quetzalpapotl. Hice lo mejor que pude para poder pronunciarlo. Vamos a ver cómo se ve adentro, amigos. Miren estas ruinas tan hermosas. ¡Qué belleza! Por fin me metí un poco en la sombra, amigos, que ya se me está quemando la cabeza. Lo que les quería decir es que es muy bonito, muy asombroso, que todavía se pueden ver las decoraciones. Porque cuando esta ciudad era habitada, las pirámides y todos los edificios estaban pintadas de todos los colores del arco iris. Entonces, esta ciudad enorme era hermosa y muy colorida. Yo creo que por ahí viene la cultura tan colorida del mexicano, pues por sus ancestres. ¡Ay, qué padre, amigos! Miren esa pintura. Los muros todavía tienen la pintura, amigos, de los que lo construyeron. ¡No manches! Miren qué bonita está esa pintura, amigos, que brilla. ¡Qué bonito! Aquí atrás están las pirámides. Este es el patio de los pilares. Vean esta belleza, amigos. Miren los diseños. ¡Qué preciosidad! Todavía colorado, con su color rojo. Y los hermosos diseños que les enseñé, amigos, son estas aves que se describen aquí. Y justo fuera del palacio que apenas visitamos están estas ruinas hermosas, amigos. Otro pedacito muy interesante de historia, amigos, es que los gigantes fueron matados por unos comerciantes olmecas, que en el siglo I vinieron aquí unos comerciantes olmecas y se encontraron con los gigantes y les dio tanto miedo que no sabían qué hacer. Entonces, al principio le pagaron tributos, pero mientras hacían como un plan cómo desquitarse de ellos, entonces los emborracharon y los mataron. O por lo menos eso es lo que dice la leyenda. Les digo que aquí puedes caminar y caminar y todavía hay ruinas por todos lados porque esta ciudad era enorme. En donde ahorita se ven árboles, bueno, de este lado, toda esta parte era habitada. Había muchísimos edificios porque los habitantes de esta zona eran más de 100.000 personas. Y hay algunos datos que llegan a decir que eran como 200.000 habitantes que vivían aquí y que esta ciudad se puede comparar con Roma, con el imperio de Roma de ese entonces y aquí pudo haber tenido más personas, más habitantes que en la misma Roma. Entonces, era una ciudad muy importante de los años después de Cristo. Este lugar tuvo su mayor desarrollo entre el siglo I hasta el siglo VII y ya en el siglo VII fue abandonado. Y dicen las leyendas, hay muchas teorías de por qué abandonaron esta ciudad. Algunos dicen que hubo una pelea porque había como cuatro líderes y uno de ellos, que tenía como símbolo la serpiente, quería ser él el único líder. Entonces ya se pelearon entre ellos porque los demás no lo permitieron. Pero otra leyenda dice que se fueron, huyeron de aquí porque empezaron a aparecer demonios que estaban matando progresivamente los habitantes. Entonces ya no quedaron. Ah, y otra leyenda dice que desaparecieron los habitantes aquí porque había una sequía. Pero no hay como ningún dato que diga que hubieron otras personas de afuera que vinieron a atacar. Eso no. Entonces esta zona quedó deshabitada por 700 años hasta que llegaron los aztecas en el año 1350, como les dije. Y pues ellos pensaron que las pirámides eran tumbas y se lo dedicaron, pues llamaron a la pirámide más grande, pirámide del sol, y la otra pirámide, pirámide de la luna. Ellos llamaron también al lugar Teotihuacán, que significa el lugar donde se crearon los dioses porque esa impresión les dejó esa ciudad. Y miren amigos, aquí hay muchísimos comercios de cosas muy bonitas, recuerditos que te puedes llevar. Muy bonito todo. Detrás de mi amigo se encuentra una pintura original conservada de un jaguar. Entonces todavía esos colores, esos motivos de rojo, blanco y amarillo se siguen ahí pues guardadas desde que fueron pintadas. Imagínense amigos, esta pirámide estaba toda pintada con todos los colores del arco iris. Arco iris, que no lo dije bien. Vi que en las pirámides, no sé si solamente en la del sol o venían incluidas las otras pirámides también, se han encontrado alrededor de 260 cadáveres. O sea, eran 260 sacrificios para poder construir toda esa pirámide. Me he puesto el gorro porque vamos a caminar un buen para llegar a la última pirámide que vamos a visitar. Y pues ahora en unos minutitos los veo. Yendo hacia la última pirámide que vamos a visitar, nos encontramos con estas ruinas preciosas, amigos, que parecen un laberinto. Dice que es el conjunto plaza oeste. Ahí adentro hay un altar y miren, la vista de la planta sí parece un laberinto. Y aquí también todavía, aunque está muy en ruinas esta parte, todavía se puede ver pintura de cómo estaba decorada. Y aquí también, otro lado en donde hay pintura. Y pues están muy preciosas. Las decoraciones están preciosas. Y por ahí, justo por ahí, está el río San Juan. Ya después de recorrer toda la calzada de los muertos que es 1700 metros, llegamos por fin a la última pirámide, a la pirámide del dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl significa la serpiente emplumada. Qué impresionante se ve. Ahí en el centro está la pirámide y alrededor pues hay construcciones que lo rodean. Y yo supongo que aquí era como una plaza, diríamos en albanés, que pues ahí la gente se reunía a lo mejor a hacer rituales. Amigos, ya llegamos a la pirámide. Se ve muy empinada. A mí me da miedo subir, pero lo voy a intentar. Lo que leí es que aquí era la sede administrativa de todo Teotihuacán. Por lo que yo leí, eran cuatro líderes. Pero aquí pues es la serpiente emplumada que era uno de los líderes. Entonces aquí era como todo el poder. Y estoy leyendo un poco aquí lo que se puede llegar a ver es que aquí había entierros con ofrendas. Y pues vamos a hacer el intento, amigos. Miren qué belleza. Todas esas figuras. Qué hermoso decoraban, amigos. Ahí está el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y pues qué preciosura he estado disfrutando el día de hoy. De alguna forma tenía una gran necesidad de estar conectada a esas personas que han vivido aquí hace miles de años. Y de repente me di cuenta de que si Dios me bendice con unos hijos, pues mis hijos van a tener este origen. Van a tener estos ancestros que han vivido aquí. Es una bendición. Es algo que yo puedo tener como un tipo de relación con esta ciudad tan gigante, tan preciosa, tan asombrosa. Y pues, amigos, yo creo que hemos llegado al final de este video. No sé cómo voy a bajar estas escaleras. Me va a dar vértigo, pero voy a estar un poco aquí a descansar. Y pues nos vemos en un próximo video, amigos. No olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho, de dejarme sus deditos arriba y de comentar. Y los quiero mucho. ¡Ni no papisim! Bye!